Onodi, una de las candidatas a los primeros puestos de la competición, la húngara, que es desfumarse de esta manera cualquier posibilidad. Es una lástima porque en barra de equilibrio Onodi tiene uno de los mejores ejercicios del mundo. Observarán la salida de triple pirueta, máxima dificultad y unos equilibrios sensacionales. Sin embargo, hay que recordar una vez más que les indicábamos que en este aparato no hay grandes campeonas, sino que hasta que no se termina no se puede decir nada. Eva tuvo la gran firmeza de terminar el ejercicio. Eso le va a valer estar posiblemente entre las tres primeras porque ya es muy difícil que le arrebate Pasca, la rumana, que actuará en suelo y que lógicamente es un aparato mucho más seguro que la barra de equilibrio. Onodi no ha podido superar esa presión de estar a punto de ganar a la gran campeona Koginskaya y en este aparato lo ha demostrado. Es muy difícil subir con total seguridad. Debe ser un gran disgusto. Ya decimos que la competición, aparte de ser un torneo un tanto amistoso entre ellas, este es el final de triple pirueta, también con ese cuartito de giro menos, pero que es una salida distinta a las habituales que tiene su entrañable belleza. Veanlo repetido. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!